Es el Señor quien lo ha hecho, es el Señor quien lo ha hecho, es el Señor quien lo ha hecho. dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres mejor es refugiarse en el Señor que fijarse de los jefes es el Señor quien lo ha hecho es el Señor quien lo ha hecho te doy gracias porque me escuchaste y fuiste para mí la salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente es el Señor quien lo ha hecho es el Señor quien lo ha hecho bendito al que viene en nombre del Señor os bendecimos desde la casa del Señor tú eres mi Dios te doy gracias Dios mío yo te ensalzo dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia es el Señor quien lo ha hecho es el Señor quien lo ha hecho